En el barrio Las Ferias, sus habitantes denuncian que hace más de 7 meses tiene un grave problema por el cambio de alcantarillado y que el IVAL no ha concluido con su intervención. Es por ese motivo que tiene en esta calle un hueco grande que con el pasar de los días ha aumentado su tamaño. Esta situación ha preocupado a su residente porque este lugar es muy transitado, en especial por carros y motos. Sí, claro. Ese hueco ya presenta más o menos para 7 meses. Han venido los señores del IVAL, le toman fotos, verifican que el hueco siga en el mismo estado porque no han hecho nada. Y tenemos ahora, se nos está presentando el agrietamiento de toda la vía. ¿Por qué? Porque es que cuando llueve de ese sector el agua se está metiendo en ese hueco y nos está dañando todo este pedazo. Igual la mitad de la vía también está afectada. También manifiesta que en este sector hay una fuja de agua que se ha convertido en otra dificultad porque tienen que pagar este desperdicio de líquido. Y pues esa agua, obviamente que esa agua la salimos pagando, somos nosotros los usuarios, porque es un desperdicio de agua, entonces sí es importante que el IVAL le eche o a esas situaciones, a estas denuncias que nosotros, los líderes, venimos haciendo y es que en ningún momento a nosotros nos ponen cuidado. Hacen un llamado además a la alcaldía de Begué para que solucione esta problemática, ya que este hecho puede tener como consecuencia el total hundimiento de esta carretera. Que los funcionarios públicos nos sirvieran y trabajaran como tal, nos colaboraran entregándonos la 24, cuadrándonos las vías porque están gastando nuestros impuestos, entonces eso deberíamos hacer nosotros, exigirles a ellos que como funcionarios públicos nos presten ese servicio.